Hoy en Exploraciones, veremos como la expresión dar una mano ha adquirido un significado totalmente distinto. Esto es Exploraciones, revelando los misterios de la creación más compleja del universo, nosotros mismos. Mente y cuerpo, máquinas que piensan. El cerebro humano es el mecanismo más poderoso que conocemos en el universo, pero ¿podríamos llegar a igualar electrónicamente el poder de cálculo de nuestro cerebro? Los científicos han aspirado por mucho tiempo a construir máquinas con verdadera inteligencia artificial. La mente es una entidad procesadora simbólica. El cerebro es, por así decirlo, el hardware sobre el cual se ejecuta la mente. La mente sería análoga al software y el cerebro al hardware. El matemático inglés Alan Turing fue el primero en sugerir las computadoras con inteligencia artificial en 1947. Su trabajo había ayudado a descifrar mensajes enviados usando la máquina codificadora alemana Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses J. Presper Eckert y John Macley continuaron la investigación para construir la primera computadora verdaderamente programable. La llamaron el integrador y computador electrónico numérico, o ENIAC. El ENIAC llenaba toda una habitación. Pesaba 30 toneladas y consumía 200 kilovatios de poder. Más de 19.000 válvulas eran los principales elementos en el circuito de la computadora. Hicimos esfuerzos para diseñar los circuitos con un conjunto de reglas matemáticas que aseguraban que todas las partes podían superar la tolerancia a las cantidades máximas esperadas y funcionar. Lo llamamos el diseño peor-peor. Si era todo lo peor, funcionaría de todos modos. Pero su costo y su tamaño significaban que en ese momento sus clientes potenciales eran solo gobernantes y militares. Avances inimaginables en la electrónica le permitieron a las computadoras hacerse más pequeñas y económicas. Las válvulas fueron reemplazadas por transistores. Luego el chip de silicona le permitió a las computadoras ser universales. Al hacerlo todo más pequeño, todo funciona mejor simultáneamente. La electrónica aumenta su rendimiento, disipa menos energía. Se hace mucho más confiable, sobre todo en sistemas complejos. Pero lo que es más importante, se vuelve más económica. Si la industria automovilística se hubiera movido a la misma velocidad que la nuestra, hoy su auto podría viajar cómodamente a un millón y medio de kilómetros por hora y quizás tendría un rendimiento de 200.000 kilómetros por cada litro de combustible. Pero sería más barato deshacerse de un Rolls Royce y comprar uno nuevo que estacionar en el centro por una noche. La verdadera prueba de la capacidad de una computadora será cuando no podamos distinguirla de un humano. Ya en 1950, Alan Turing discutía las condiciones para considerar que una máquina fuera inteligente. La moderna prueba de Turing requiere que un observador tenga una conversación escrita con otro humano y una computadora. El argumento de Turing es que si un juez no puede decir cuál es cuál, debemos admitir que la máquina tiene la misma clase de inteligencia que se le atribuye al ser humano. Hasta ahora ninguna computadora o programa ha sido capaz de igualar la complejidad de la conversación humana. La historia de las computadoras se cuenta como una historia de objetos. Fueron construidas por ingenieros, luego unas personas hacían correr programas y otras personas dijeron veamos si convertimos los programas en algo parecido a la inteligencia. Pero en un campo, parece que el hombre por fin ha encontrado la horma de su zapato. En 1997, después de años de fracasos, la supercomputadora Deep Blue de la IBM fue capaz de vencer al campeón mundial Gary Kasparov en un torneo de ajedrez. Sin la presión emocional que siente un ser humano, Deep Blue fue capaz de repasar millones de variaciones de movimientos en forma rápida y calmada. Obligó a Kasparov a renunciar en la última partida. IBM está creando computadoras aún más poderosas. La AC Purple tiene 400.000 veces más memoria que una computadora de escritorio promedio. Es la primera capaz de procesar 100 teraflops o 100 trillones de operaciones por segundo. Esto se acerca al poder del cerebro humano. Muchos llaman a estas máquinas cerebros gigantes. Y cada vez que oigo ese término me pongo a temblar porque son herramientas gigantes, pero no cerebros gigantes. Si tienes buenas herramientas, estás mejorando al hombre y no degradándolo. Fabricar computadoras inteligentes parece estar a nuestro alcance, pero si comprenden su verdadero potencial, tendrán que convertirse en algo más que cajas inanimadas. Que las computadoras puedan controlar sus movimientos y sus actos y alcanzar una interacción total con su entorno y con otras computadoras es la verdadera aspiración de quienes investigan la vida artificial. En el presente, la inteligencia en las máquinas equivale a la de un gato. Proyectándonos en el futuro, quizás dentro de 5 o 10 años, llegaremos a los chimpacés y otros monos. No sé, supongo que dentro de 50 años y cualquier número al azar, tendremos una máquina tan inteligente como un ser humano. Un ejemplo de una computadora creativa que controla sus procesos físicos es Aarón, un artista cuyo trabajo ha sido exhibido en galerías de todo el mundo. Aarón es un programa informático que puede producir deslumbrantes obras de arte de forma independiente de su programador original. Hace pinturas de todos los temas de los que sabe. Sabe relativamente poco sobre relativamente pocas cosas. Luego tiene otro cuerpo de conocimiento de cómo transformar ese conocimiento en una representación. Basada en su limitado conocimiento del mundo, dibuja imágenes y luego las pinta usando su propia elección de pinceles y colores. Demuestra una extraordinaria creatividad, pero ¿es lo que llamamos inteligente? No hablo de que el programa cambie al azar sus parámetros para crear las diferentes imágenes. Hablo de una automodificación inteligente. Cuando uno usa esas palabras, está pensando en términos de seres humanos. Uno es consciente de lo que está haciendo. ¿La computadora está consciente? No tengo la menor idea. No sé cómo hacer la pregunta. Pero no creo que ninguna entidad pueda hacer nada tan complejo, a menos que sepa lo que está haciendo. Los científicos han observado el mundo natural en su ambición de desarrollar robots con inteligencia artificial. Lo único que le damos al robot al comienzo es la capacidad de mover sus ruedas. Un poco como un niño tiene la capacidad de intentar ponerse de pie. Tiene un par de piernas, pero no sabe caminar. Del mismo modo en que aprenden los humanos, intenta diferentes cosas y en base al resultado aprende que es bueno y que es malo. Pero igualar la complejidad de las criaturas orgánicas y más aún de los seres humanos requerirá un increíble ingenio creativo. Hemos dado un pequeño paso en ese camino. Este robot japonés puede imitar la habilidad para el balanceo de los monos. Puede juzgar distancias para sincronizar sus movimientos correctamente. Uno de los más exitosos creadores de robots similares a los humanos ha sido la compañía japonesa Honda. Los ingenieros comenzaron intentando imitar la marcha. Los primeros modelos se concentraban en desarrollar piernas que pudieran simular la compleja y dinámica marcha de un ser humano. En modelos posteriores, los ingenieros agregaron una cabeza, un cuerpo y brazos al robot para mejorar la marcha y las habilidades de equilibrio, permitiéndole al robot tomar o mover objetos. Con solo un metro veinte de altura y cincuenta y dos kilos de peso, su último robot, Asimo, puede caminar hacia adelante y hacia atrás, torcer en esquinas e incluso subir y bajar escaleras. Como la prueba Turing para computadoras, el mundo de la robótica ha fijado su propio estándar para saber cuándo un robot puede ser considerado igual a un humano. En el RoboCup, o Copa Robot Anual, robots de diferentes capacidades juegan unos con otros al fútbol. Podría parecer algo muy divertido, pero para el año 2050, un equipo de robots podría jugar con los mejores futbolistas humanos y ganarles. Me pregunto si haremos robots tan parecidos al hombre y hombres tan parecidos a los robots, que ya no habrá ninguna distinción y tendremos una cultura combinada. Mientras aprendemos a hacer computadoras y robots más inteligentes y ágiles, cada vez somos más conscientes de las limitaciones de nuestros propios cuerpos. También comprendemos que podemos combinar partes corporales orgánicas y artificiales. Es común el uso de marcapasos y válvulas artificiales como apoyo de un corazón enfermo. Ahora podemos aumentar quirúrgicamente la audición de personas que padecen sordera profunda. Estamos a punto de poder devolver la vista a los ciegos. Chips de computadora incrustados en el cerebro o la retina han posibilitado a algunos pacientes distinguir luces y sombras, e incluso formas básicas. Con la mejora de esta biotecnología podríamos incluso mejorar la naturaleza. Teóricamente uno podría hacer que un ojo fuera sensible a los rayos infrarrojos, o ver la oscuridad, o ver el calor, o ver muchas cosas que no podemos ver ahora. La alianza entre el cerebro y la computadora tiene aplicaciones ilimitadas. Las ondas cerebrales pueden ser usadas para encender un simple interruptor. Pronto quizás sea posible usar el poder del pensamiento para controlar maquinaria complicada. Los científicos de la alianza están trabajando para lograr que los pilotos vuelen nave solo con la mente. Ella controla el movimiento de ese simulador ejecutando una tarea que controla la actividad eléctrica en su cerebro. Cuando una persona se hace muy buena en esto, tiende a pensar cosas como quiero inclinarme a la derecha o quiero inclinarme a la izquierda, quiero darle ese blanco a la derecha o a la izquierda, así que tienden a asociar ideas con eso, pero no estamos midiendo directamente el pensamiento. Ocasionalmente me siento frustrada si el cursor no hace lo que le digo que haga, pero es cuestión de intentarlo otra vez y finalmente funciona, así que es menos confiable que mover mi brazo, lo cual puedo hacer perfectamente cada vez que deseo, pero mi experiencia es muy parecida, es automático, es natural como funciona. Para forjar la asociación entre el cerebro y las máquinas, el elemento más importante es la capacidad que tiene nuestro cerebro de aprender y recordar nuevas habilidades. El escocés Campbell Ayr tiene uno de los brazos biónicos más avanzados del mundo. Controlado por receptores en la base del hombro, usa sus músculos para operar su nuevo brazo. Tienes que pensar de un modo distinto, en vez de los músculos que antes controlaban el movimiento del codo, ahora estás usando un viejo movimiento del pulgar. Para abrir y cerrar la mano, podrías usar un movimiento del dedo meñique. Pero el brazo no puede darle ninguna retroalimentación. Es muy difícil aplicar presión a ciertas cosas. No tengo ningún tipo de información sensorial. No sabes qué tan duro o suave estás apretando y los resultados pueden ser aplastantes. Los científicos están intentando implantar terminales dentro del cerebro para posibilitar el control de prótesis como esta, usando solo el poder de la mente. Dentro de cinco años, quizás diez como máximo, creo que podremos implantar uno de estos dispositivos dentro del cerebro de un voluntario humano y controlar la estimulación de sus músculos paralizados para que su miembro vuelva a moverse. O si así lo desea, que ese paciente pueda controlar los movimientos de su propio brazo robótico. Hacia el año 1000, con frecuencia se practicaban amputaciones para prevenir la infección. Las prótesis de reemplazo se hacían de madera. En el año 2000, habíamos creado complicados miembros biónicos. Había máquinas que podían imitar las funciones del corazón, hígado y riñones. En el año 3000, podríamos crear cuerpos mecánicos que sean superiores a los nuestros. Los cyborgs podrían vivir junto a los humanos. Hemos visto que el cuerpo humano tiene una extraordinaria capacidad de curarse a sí mismo. Pero en algunas situaciones, no hay tiempo ni curación que puedan ayudar a restaurar la función en su totalidad. Penny Roberts era fanática del paracaidismo hasta que un trágico accidente le fracturó el cuello, seccionando su columna vertebral. Todo lo que podía curarse lo ha hecho, pero el daño a la columna actualmente es irreparable. Pero Penny ha experimentado un sorprendente regreso de la sensación en algunos de sus músculos. El cuerpo nunca cesa en su intento de repararse a sí mismo. Las partes de mi cuerpo que no fueron afectadas por la lesión se han hecho mucho más fuertes mientras Peter crecía y aumentaba de peso. Pero he descubierto que algunos músculos que no sabía que aún estaban conectados se han hecho más fuertes y realmente funcionales. Y eso es solo por tener en brazos a Peter y equilibrarme. Pero lo más emocionante es que un músculo de mi pierna ha comenzado a contraerse bajo control voluntario. Puedo sentirme a mí misma contrayendo el músculo. Muy emocionante. Es como huir de un pariente del que no sabíamos hace tiempo y que creíamos muerto. Con la ayuda de la medicina, la cirugía o la biotecnología, personas con lesiones como la de Penny un día podrían curarse totalmente. Si logramos eso, ¿sería posible que reparáramos nuestros cuerpos indefinidamente? Ya podemos usar complejos procedimientos quirúrgicos para prolongar la vida. Operaciones para trasplantar órganos internos tales como corazón, pulmones y riñones son casi rutinarias. Más recientemente, los cirujanos han impulsado técnicas de trasplante de miembros. En enero de 1999, Matthew Scott se convirtió en el primer estadounidense en someterse a un trasplante de brazo. En una operación de 14 horas, los cirujanos comenzaron uniendo el hueso usando placas de metal y tornillos. A continuación, unieron las arterias y venas para que la sangre del cuerpo de Matthew fluyera hacia su nuevo brazo. Se conectaron los músculos y nervios y finalmente se cosió la piel por encima de la articulación. Cuando Matthew despertó, tenía una nueva mano izquierda. Cuando miré a la izquierda, vi dedos. Estaba enyesado, estaba vendado, pero vi las yemas de los dedos. No las había visto en 13 años. Cuando miras y ves algo donde durante 13 años no hubo nada, sientes una sensación maravillosa. Era fantástico. Durante los 13 años anteriores, Matthew había usado una prótesis. ¿La nueva mano era una mejora? Recién salida del yeso, cuando acababan de quitarle las vendas, no podía hacer nada con ella, a excepción de unos pocos movimientos limitados. Y ahora tengo muy buen movimiento de muñeca, de dedos, puedo tomar y levantar objetos, puedo hacer muchas cosas que no podía hacer antes con la prótesis. Abrir la puerta, amarrarme los cordones de los zapatos y muchas de esas pequeñas cosas que me hacían la vida tan frustrante antes. Así que me siento mejor. El trasplante de miembros y órganos depende de encontrar donantes adecuados. Aún hay muchos peligros, tejidos incompatibles y el sistema inmunitario que puede rechazar las nuevas partes. El ideal sería poder formar nuevas partes corporales a partir de nuestras propias células. Eso es lo que hace la naturaleza. Las salamandras adultas pueden regenerar sus colas e incluso miembros que han perdido. Tienen células en sus cuerpos que pueden transformarse en otros tipos de células para formar huesos y músculos. Estas son las llamadas células madre o troncales y nosotros también las tenemos. Son muy activas en los embriones, dividiéndose para formar todas las diferentes partes de nuestro cuerpo. Pero los científicos han descubierto recientemente que también están presentes en los adultos. Las células madre, como estas células neurales en el cerebro, podrían ser la clave para reparar lesiones o regenerar miembros y órganos de reemplazo. Cuando el Dr. Evan Snyder descubrió las células madre neurales, las probó inyectándolas en ratones temblorosos. Estos ratones nacen con una lesión cerebral que los hace temblar y sacudirse. Snyder esperaba que una inyección de células madre en el cerebro del ratón reparara ese daño. Simplemente tomamos las mismas células troncales nerviosas y las colocamos en ratones temblorosos jóvenes y dejamos que se distribuyeran por todo el cerebro. Se transformaron exactamente en la clase de célula nerviosa que se necesitaba para rescatar a esos animales. Es como si las células madre reconocieran que esa clase de células nerviosas es la que falta y pensaran, Cielos, esa es la clase de célula en la que debo convertirme. Se están haciendo investigaciones para encontrar los desencadenantes que le permitan a las células madre convertirse en nuevas partes corporales. Creemos que dentro de 50 años podremos almacenar algunas de nuestras células, las congelaremos, quizás en algunos casos las reprogramaremos para hacer piel o tejido del hígado o del corazón. Así que si de pronto sufrimos una quemadura grave, podemos sacar del congelador esa piel que nos podrán trasplantar inmediatamente para reparar esa quemadura. Ya pueden recrearse estructuras complejas como la oreja en el laboratorio. Este es el soporte plástico molde en forma de una oreja humana sin células. El soporte fue hecho a partir de finas hebras de una clase totalmente nueva de plástico biodegradable. Lo que tiene de especial es que cuando se la siembra con células vivas, se pegan a las fibras cuando crecen y toman la forma de la oreja. Las células se impondrán y generarán tejido nuevo, que en este caso es cartílago del oído, y se puede ver los contornos, que es blando como una oreja, y el plástico ha desaparecido. Así que el plástico básicamente se disuelve, y el tejido que obtenemos tiene la misma forma que nuestro implante inicial. Pronto, increíbles avances como este podrían ayudar a personas con lesiones como la de Penny. Usando el mismo plástico biodegradable sembrado con células madre, el doctor Vacanti y su hermano Martin han comenzado a tratar ratas cuya médula espinal ha sido seccionada. Estos animales, que previamente no tenían función debajo de la herida, exhibían una extraordinaria mejoría. Tiene buena fuerza muscular, el pelaje se está acicalando, y se puede ver cómo mueve las patas. Cuando comenzamos este proyecto, esperábamos ver una señal de recuperación neurológica, tales como el movimiento de un dedo. Esa era nuestra esperanza inicial, y esto fue totalmente inesperado. Nuevas células nerviosas han crecido en los espacios vacíos para formar nuevas conexiones. Aún más asombroso es que aún a pesar de que los nuevos nervios crecieron sobre los vacíos al azar, el resultado no cambiaba. Era como reconectar un cable telefónico de cualquier modo, pero el cerebro de la rata había encontrado nuevas rutas que le permitían controlar las funciones corporales. La experimentación con células madre es muy polémica, pero los científicos creen que los futuros beneficios médicos de esta tecnología podrían ser excepcionales. Al expandir los límites de nuestro espacio interno, continuaremos descifrando el misterio de la vida. Al dominar la naturaleza, hemos comenzado a asumir el control de nuestro propio destino. Los ingenieros comenzaron intentando imitar la marcha. Los primeros modelos se concentraban en desarrollar piernas que pudieran simular la compleja y dinámica marcha de un ser humano. En modelos posteriores, los ingenieros agregaron una cabeza, un cuerpo y brazos al robot para mejorar la marcha y las habilidades de equilibrio, permitiéndole al robot tomar o mover objetos. Con solo un metro veinte de altura y cincuenta y dos kilos de peso, su último robot, Asimo, puede caminar hacia adelante y hacia atrás, torcer en esquinas e incluso subir y bajar escaleras. Como la prueba Turing para computadoras, el mundo de la robótica ha fijado su propio estándar para saber cuándo un robot puede ser considerado igual a un humano. En el RoboCup, o Copa Robot Anual, robots de diferentes capacidades juegan unos con otros al fútbol. Podría parecer algo muy divertido, pero para el año 2050, un equipo de robots podría jugar con los mejores futbolistas humanos y ganarles. Me pregunto si haremos robots tan parecidos al hombre y hombres tan parecidos a los robots, que ya no habrá ninguna distinción y tendremos una cultura combinada. Mientras aprendemos a hacer computadoras y robots más inteligentes y ágiles, cada vez somos más conscientes de las limitaciones de nuestros propios cuerpos. También comprendemos que podemos combinar partes corporales orgánicas y artificiales. Es común el uso de marcapasos y válvulas artificiales como apoyo de un corazón enfermo. Ahora podemos aumentar quirúrgicamente la audición de personas que padecen sordera profunda. Estamos a punto de poder devolver la vista a los ciegos. Chips de computadora incrustados en el cerebro o la retina han posibilitado a algunos pacientes distinguir luces y sombras, e incluso formas básicas. Con la mejora de esta biotecnología, podríamos incluso mejorar la naturaleza. Teóricamente, uno podría hacer que un ojo fuera sensible a los rayos infrarrojos, o ver en la oscuridad, o ver el calor, o ver muchas cosas que no podemos ver ahora. La alianza entre el cerebro y la computadora tiene aplicaciones ilimitadas. Las ondas cerebrales pueden ser usadas para encender un simple interruptor. Pronto, quizás sea posible usar el poder del pensamiento para controlar maquinaria complicada. Los científicos de la alianza están trabajando para lograr que los pilotos vuelen naves solo con la mente. Ella controla el movimiento de ese simulador, ejecutando una tarea que controla la actividad eléctrica en su cerebro. ...de unos pocos movimientos limitados. Y ahora tengo muy buen movimiento de muñeca, de dedos, puedo tomar y levantar objetos, puedo hacer muchas cosas que no podía hacer antes con la prótesis. Abrir la puerta, amarrarme los cordones de los zapatos, y muchas de esas pequeñas cosas que me hacían la vida tan frustrante antes. Así que me siento mejor. El trasplante de miembros y órganos depende de encontrar donantes adecuados. Aún hay muchos peligros, tejidos incompatibles y el sistema inmunitario que puede rechazar las nuevas partes. El ideal sería poder formar nuevas partes corporales a partir de nuestras propias células. Eso es lo que hace la naturaleza. Las salamandras adultas pueden regenerar sus colas e incluso miembros que han perdido. Tienen células en sus cuerpos que pueden transformarse en otros tipos de células para formar huesos y músculos. Estas son las llamadas células madre o troncales y nosotros también las tenemos. Son muy activas en los embriones, dividiéndose para formar todas las diferentes partes de nuestro cuerpo. Pero los científicos han descubierto recientemente que también están presentes en los adultos. Las células madre, como estas células neurales en el cerebro, podrían ser la clave para reparar lesiones o regenerar miembros y órganos de reemplazo. Cuando el Dr. Evan Snyder descubrió las células madre neurales, las probó inyectándolas en ratones temblorosos. Estos ratones nacen con una lesión cerebral que los hace temblar y sacudirse. Snyder esperaba que una inyección de células madre en el cerebro del ratón reparara ese daño. Simplemente tomamos las mismas células troncales nerviosas y las colocamos en ratones temblorosos jóvenes y dejamos que se distribuyeran por todo el cerebro. Se transformaron exactamente en la clase de célula nerviosa que se necesitaba para rescatar a esos animales. Es como si las células madre reconocieran que esa clase de células nerviosas es la que falta y pensaran, Cielos, esa es la clase de célula en la que debo convertirme. Se están haciendo investigaciones para encontrar los desencadenantes que le permitan a las células madre convertirse en nuevas partes corporales. Creemos que dentro de 50 años podremos almacenar algunas de nuestras células, las congelaremos, quizás en algunos casos las reprogramaremos para hacer piel o tejido del hígado o del corazón. Así que si de pronto sufrimos una quemadura grave, podemos sacar del congelador esa piel que nos podrán trasplantar inmediatamente para reparar esa quemadura. Para mejorar la marcha y las habilidades de equilibrio, permitiéndole al robot tomar o mover objetos. Con solo un metro veinte de altura y 52 kilos de peso, su último robot, Asimo, puede caminar hacia adelante y hacia atrás, torcer en esquinas e incluso subir y bajar escaleras. Como la prueba Turing para computadoras, el mundo de la robótica ha fijado su propio estándar para saber cuándo un robot puede ser considerado igual a un humano. En el RoboCup o Copa Robot Anual, robots de diferentes capacidades juegan unos con otros al fútbol. Podría parecer algo muy divertido, pero para el año 2050, un equipo de robots podría jugar con los mejores futbolistas humanos y ganarles. Me pregunto si haremos robots tan parecidos al hombre y hombres tan parecidos a los robots, que ya no habrá ninguna distinción y tendremos una cultura combinada. Mientras aprendemos a hacer computadoras y robots más inteligentes y ágiles, cada vez somos más conscientes de las limitaciones de nuestros propios cuerpos. También comprendemos que podemos combinar partes corporales orgánicas y artificiales. Es común el uso de marcapasos y válvulas artificiales como apoyo de un corazón enfermo. Ahora podemos aumentar quirúrgicamente la audición de personas que padecen sordera profunda. Estamos a punto de poder devolver la vista a los ciegos. Chips de computadora incrustados en el cerebro o la retina han posibilitado a algunos pacientes distinguir luces y sombras e incluso formas básicas. Con la mejora de esta biotecnología podríamos incluso mejorar la naturaleza. Teóricamente, uno podría hacer que un ojo fuera sensible a los rayos infrarrojos, o ver la oscuridad, o ver el calor, o ver muchas cosas que no podemos ver ahora. La alianza entre el cerebro y la computadora tiene aplicaciones ilimitadas. Las ondas cerebrales pueden ser usadas para encender un simple interruptor. Pronto quizás sea posible usar el poder del pensamiento para controlar maquinaria complicada. Los científicos de la alianza están trabajando para lograr que los pilotos vuelen naves solo con la mente. Ella controla el movimiento de ese simulador ejecutando una tarea que controla la actividad eléctrica en su cerebro. Cuando una persona se hace muy buena en esto, tiende a pensar cosas como, quiero inclinarme a la derecha o quiero inclinarme a la izquierda, quiero darle ese blanco a la derecha o a la izquierda. Así que tienden a asociar ideas con eso, pero no estamos midiendo directamente el pensamiento. Ocasionalmente me siento frustrada si el... ...dición de personas que padecen sordera profunda. Estamos a punto de poder devolver la vista a los ciegos. Chips de computadora incrustados en el cerebro o la retina han posibilitado a algunos pacientes distinguir luces y sombras, e incluso formas básicas. Con la mejora de esta biotecnología podríamos incluso mejorar la naturaleza. Teóricamente uno podría hacer que un ojo fuera sensible a los rayos infrarrojos, o ver la oscuridad, o ver el calor, o ver muchas cosas que no podemos ver ahora. La alianza entre el cerebro y la computadora tiene aplicaciones ilimitadas. Las ondas cerebrales pueden ser usadas para encender un simple interruptor. Pronto quizás sea posible usar el poder del pensamiento para controlar maquinaria complicada. Los científicos de la alianza están trabajando para lograr que los pilotos vuelen naves solo con la mente. Ella controla el movimiento de ese simulador ejecutando una tarea que controla la actividad eléctrica en su cerebro. Cuando una persona se hace muy buena en esto, tiende a pensar cosas como quiero inclinarme a la derecha o quiero inclinarme a la izquierda, quiero darle ese blanco a la derecha o a la izquierda. Así que tienden a asociar ideas con eso, pero no estamos midiendo directamente el pensamiento. Ocasionalmente me siento frustrada si el cursor no hace lo que le digo que haga, pero es cuestión de intentarlo otra vez, y finalmente funciona. Así que es menos confiable que mover mi brazo, lo cual puedo hacer perfectamente cada vez que deseo. Pero mi experiencia es muy parecida, es automático, es natural como funciona. Para forjar la asociación entre el cerebro y las máquinas, el elemento más importante es la capacidad que tiene nuestro cerebro de aprender y recordar nuevas habilidades. El escocés Campbell Ayer tiene uno de los brazos biónicos más avanzados del mundo. Controlado por receptores en la base del hombro, usa sus músculos para operar su nuevo brazo. Tienes que pensar de un modo distinto, en vez de los músculos que antes controlaban el movimiento del codo, ahora estás usando un viejo movimiento del pulgar. Para abrir y cerrar la mano, podrías usar un movimiento del dedo meñique. Pero el brazo no puede darle ninguna retroalimentación. Es muy difícil aplicar presión a ciertas cosas. No tengo ningún tipo de información sensorial. No sabes qué tan duro o suave estás apretando y los resultados pueden ser aplastantes. Los científicos están intentando implantar terminales dentro del cerebro para posibilitar el control de prótesis como esta, usando solo el poder de la mente. Dentro de cinco años, quizás diez como máximo, creo que podremos implantar uno de estos dispositivos dentro del cerebro de un voluntario humano y controlar la estimulación de sus músculos paralizados para que su miembro vuelva a moverse. O si así lo desea, que ese paciente pueda controlar los movimientos de su propio robot. El robot al comienzo es la capacidad de mover sus ruedas. Un poco como un niño tiene la capacidad de intentar ponerse de pie. Tiene un par de piernas, pero no sabe caminar. Del mismo modo en que aprenden los humanos, intenta diferentes cosas y en base al resultado aprende que es bueno y que es malo. Pero igualar la complejidad de las criaturas orgánicas y más aún de los seres humanos requerirá un increíble ingenio creativo. Hemos dado un pequeño paso en ese camino. Este robot japonés puede imitar la habilidad para el balanceo de los monos. Puede juzgar distancias para sincronizar sus movimientos correctamente. Uno de los más exitosos creadores de robots similares a los humanos ha sido la compañía japonesa Honda. Los ingenieros comenzaron intentando imitar la marcha. Los primeros modelos se concentraban en desarrollar piernas que pudieran simular la compleja y dinámica marcha de un ser humano. En modelos posteriores, los ingenieros agregaron una cabeza, un cuerpo y brazos al robot para mejorar la marcha y las habilidades de equilibrio, permitiéndole al robot tomar o mover objetos. Con solo un metro veinte de altura y cincuenta y dos kilos de peso, su último robot, Asimo, puede caminar hacia adelante y hacia atrás, torcer en esquinas e incluso subir y bajar escaleras. Como la prueba Turing para computadoras, el mundo de la robótica ha fijado su propio estándar para saber cuándo un robot puede ser considerado igual a un humano. En el RoboCup o Copa Robot Anual, robots de diferentes capacidades juegan unos con otros al fútbol. Podría parecer algo muy divertido, pero para el año 2050, un equipo de robots podría jugar con los mejores futbolistas humanos y ganarles. Me pregunto si haremos robots tan parecidos al hombre y hombres tan parecidos a los robots que ya no habrá ninguna distinción y tendremos una cultura combinada. Mientras aprendemos a hacer computadoras y robots más inteligentes y ágiles, cada vez somos más conscientes de las limitaciones de nuestros propios cuerpos. También comprendemos que podemos combinar partes corporales orgánicas y artificiales. Es común el uso de marcapasos y válvulas artificiales como apoyo de un corazón enfermo. Ahora podemos aumentar quirúrgicamente la audición de personas que padecen sordera profunda. Estamos a punto de poder devolver la vista a los ciegos. Chips de computadora incrustados, pero Penny ha experimentado un sorprendente regreso de la sensación en algunos de sus músculos. El cuerpo nunca cesa en su intento de repararse a sí mismo. Las partes de mi cuerpo que no fueron afectadas por la lesión se han hecho mucho más fuertes mientras Peter crecía y aumentaba de peso, pero he descubierto que algunos músculos que no sabía que aún estaban conectados se han hecho más fuertes y realmente funcionales. Y eso es solo por tener en brazos a Peter y equilibrarme. Pero lo más emocionante es que un músculo de mi pierna ha comenzado a contraerse bajo control voluntario. Puedo sentirme a mí misma contrayendo el músculo. Muy emocionante. Es como huir de un pariente del que no sabíamos hace tiempo y que creíamos muerto. Con la ayuda de la medicina, la cirugía o la biotecnología, personas con lesiones como la de Penny un día podrían curarse totalmente. Si logramos eso, ¿sería posible que reparáramos nuestros cuerpos indefinidamente? Ya podemos usar complejos procedimientos quirúrgicos para prolongar la vida. Operaciones para trasplantar órganos internos tales como corazón, pulmones y riñones son casi rutinarias. Más recientemente, los cirujanos han impulsado técnicas de trasplante de miembros. En enero de 1999, Matthew Scott se convirtió en el primer estadounidense en someterse a un trasplante de brazo. En una operación de 14 horas, los cirujanos comenzaron uniendo el hueso usando placas de metal y tornillos. A continuación, unieron las arterias y venas para que la sangre del cuerpo de Matthew fluyera hacia su nuevo brazo. Se conectaron los músculos y nervios y finalmente se cosió la piel por encima de la articulación. Cuando Matthew despertó, tenía una nueva mano izquierda. Cuando miré a la izquierda, vi dedos. Estaba enyesado, estaba vendado, pero vi las yemas de los dedos. No las había visto en 13 años. Cuando miras y ves algo donde durante 13 años no hubo nada, sientes una sensación maravillosa. Era fantástico. Durante los 13 años anteriores, Matthew había usado una prótesis. ¿La nueva mano era una mejora? Recién salida del yeso, cuando acababan de quitarle las vendas, no podía hacer nada con ella, a excepción de unos pocos movimientos limitados. Y ahora tengo muy buen movimiento de muñeca, de dedos, puedo tomar y levantar objetos, puedo hacer muchas cosas que no podía hacer antes con la prótesis. Abrir la puerta, amarrarme los cordones de los zapatos y muchas de esas pequeñas cosas que me hacían la vida tan frustrante antes. Así que me siento mejor.